Muy buenos días amigos, amigas, así como dice el licenciado Camarillo, que carisma tiene ese varón. Dios me los bendiga, un saludo, un abrazo fuerte para todos ustedes en esta hermosa mañana. Un día soleado tan hermoso, disfrutando un rico cafecito. Y con una reflexión para el día de hoy, un mensaje de parte de su servidor para ustedes en este hermoso día. Nuestro propósito en la vida es grande. Es una palabra que Dios hizo contigo. Eres una palabra que suena en el universo, a veces sin abrir los labios, sin nada, simplemente con actitudes. Es una palabra, un concepto diferente a nuestro entendimiento intelectual. Eres una palabra que sin hablar, sin decir nada, proyecta, transmite una energía, un positivismo, una luz que no puedes ver. Y esa palabra habla con tus actitudes, con tu mirar, con todo lo que tú haces. Recuerda esto, eres una palabra, porque Dios es una palabra y Él nos hizo imagen y semejanza. Entonces, esa palabra suena, esa palabra se oye y no necesitas hablar. Es tu actitud, es tu carisma, es tu energía, es tu fuerza. De ahí que un simple saludo, vecino, vecina, muy buenos días, Dios le bendiga. Y de repente voltean y dicen, ¿de qué le pasa? ¿De cuál fumó? Para que me pase tantita. Pero es esa energía, es ese saludo, esa actitud. No permitas que te depriman, no permitas que la tristeza te agarre. No digas cosas ni palabras que puedan afectar tu salud, tu vida. Recuerda, somos una palabra. No es cierto que las palabras se las lleva el viento, eso no es cierto. Eso no es cierto, las palabras no se las lleva el viento. Las palabras salen y en el viento está haciendo cambios. De ahí que lo que hables, lo que digas, eso se va a proyectar. Por eso, ánimo, arriba, una actitud positiva, una actitud de conquista, una actitud de que tú puedes, una actitud de que todo está dentro de ti. Tú lo puedes hacer. No dejes que te depriman. Baila, canta, danza, brinca, salta, ríe, saluda. Que esa actitud se proyecte en tu rostro, en tus ojos, en ti y todo lo bueno venga para tu vida hoy. Bendiciones y un gran abrazo para todos ustedes.